Música Están tapando el camino a la autoridad Es nuestro deber reconocer en todos lados Dar seguridad a la comunidad A todas Y parejo ¿Cuál problema? El problema es que no son ustedes, cobardes Porque dos trajes internales tienen miedo Para eso se deben de unir Y ahí hay dos, tres, como tú Como tú, cabrón Que tienes el bozal ahí en la cara ¿Tú eres el que los presionas o quién? Quítese el paliacate No se escondan ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? ¿Cuál es silencio los demás? Si son caballeros Si tienen Los tienen puestos, cuál es silencio Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez Te tengo ubicado Tú Te tengo ubicado, cabrón Te lo vamos a comandar Voy a entrar, eh Voy a entrar Voy a entrar al pueblo y a los otros Dígame, lo escucho Lo que queremos es ¿Ustedes la están generando? Sí, es que el problema Elementos del ejército mexicano Chocaron con pobladores del ejido Nueva América Del municipio de Chico Muselo Chiapas Luego de que los habitantes reportaron Un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales Que se disputan el territorio de los municipios En la región de la sierra y la frontera En varios videos que circulan en redes sociales Se muestra el momento en que pobladores Rechazaron la entrada de las fuerzas armadas A su territorio al asegurar que no querían Más violencia en la región tras una ola de Enfrentamientos en varios municipios Entre el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Con palos y piedras Los habitantes se enfrentaron con los elementos De la Guardia Nacional y del ejército mexicano Los cuales usaron gases lacrimógenos Para dispersar a la multitud En uno de estos videos Se observa a un comandante encarar a los habitantes Y amenazar a algunos de ellos